Aquí observamos obviamente y suponemos que para un domingo, para un día domingo la cantidad de pacientes es bastante importante y nos decían que entre semana inclusive es mayor la cantidad de gente que se agolpa aquí principalmente cuadros febriles, recordemos lo que tiene que ver con dengue, también COVID, inclusive aquí estamos en el lugar donde por decirlo la primera atención están recibiendo los pacientes posteriormente. Aquí una licenciada es la que se encarga de tomar lo que tiene que ver con la presión, con los datos y demás y luego se deriva de acuerdo al cuadro que ya determina primeramente la licenciada a algún punto específico aquí del hospital. Nos decían ellos que el aumento de pacientes en el último tiempo es mucho mayor por estos cuadros febriles principalmente que se dan y el seguimiento también que se realiza posteriormente Guillermo tiene que ver con que los síntomas tanto del dengue como del COVID son bastante similares en los dos primeros días según lo que explicaban también, por lo que tiene que hacerse prácticamente un seguimiento posteriormente para determinar ya de cuál de las dos afecciones se trata. En este caso recordemos que desde el Ministerio de Salud hablan ya que desde septiembre se dan unos 16 mil casos de dengue, septiembre para esta fecha, con más de 30 fallecidos por esta enfermedad. Así como estamos observando, se da primeramente aquí la toma de datos, obviamente también algunas afecciones y demás, también intentamos obviamente aquí hablar con uno de los médicos encargados, pero se excusaron Guillermo por esta situación que se da aquí, que están con bastante trabajo, hay muchísima gente, no paran aquí prácticamente de llegar y esta es la situación que se da aquí desde este punto. Licenciada, ¿cuál es el procedimiento que se da de aquí a donde se los envían los pacientes? ¿Se les ficha y se les... así? Un momentito. Sí, ahí nos estaba explicando qué se realiza. ¿De aquí se los fichan y se los derriban a otro lado, entendemos, señora? De acá se fichan y esperan ellos, que los médicos les llaman. ¿De acuerdo al cuadro que tienen? Sí. Principalmente pacientes febriles nos están diciendo, ¿verdad? Sí. ¿Hay un aumento considerable en los últimos días en lo que tiene que ver con la asistencia aquí de pacientes? Sí, mucho. Muchísimo. Ahí están las encargadas de realizar esta primera atención. Entonces, Guillermo, toma de presión, temperatura, posteriormente ya se deriva hasta el especialista que realiza también la primera consulta y de ahí ya derivando de acuerdo al cuadro que tiene principalmente, como explicábamos, también pacientes febriles, los que se fueron aumentando y acrecentando aquí en los últimos días en este centro de referencia y en los demás también dependientes del Ministerio de Salud. Bien, gracias a Marcelo. Sí, es la imagen entonces que nos lleva a pensar que efectivamente hay un aumento de las consultas. Después habrá que ver la estadística, la atención, pero es lo que observamos entonces en el Hospital del Barrio Obrero, que como recordaba también Marcelo, es un lugar de referencia en Asunción para la atención ya directa, primaria de estos casos. ¡Gracias!